¿Estoy enamorado de ella? Sí, estoy enamorado de ella, pero también estoy enamorado de usted. Entre Romina y su matanza, hasta ahora comienza. ¿Creíste que nos íbamos a perder su cumpleaños? Para Romina, Virginia era la mujer que se encargó de cuidar a su hermana como a su propia hija. ¿Crees que para mí no fue difícil acercar que estuviste con otra mujer? ¿He entendido lo que yo no pude? Sé, me creo, sé, cariño. Yo volvería a hacer todo igual por mi labor, porque es mía y tuya. Ahora con la identidad de Laura, empezaron a descubrir la cara oculta de la asesina de su mamá y su hermana. La entrega de armas en la mañana, nada puede salir mal. Me informaron que la muchachita esa es la que supuestamente se encargaron, sigue dando problemas. Corten con eso de inmediato. Llegaron ya. Es una posibilidad de que Virginia Vélez sea el don que tanto hemos estado buscando, la mamá de Virginia. Supuestamente se murió hace rato. No está muerta, sino que la vamos a ir a ver en este momento. ¿Quién era Virginia cuando descubre que Romina la está investigando? Yo me voy a dormir porque estoy súper cansada. Sí, cansada de que decir mentiras. Esta exitosa telenovela se encuentra en sus mejores momentos, donde la estafa y la traición están por llegar a su punto final y salir a la luz. Mientras tanto, las locuras del calidoso se convierten en sufrimiento e indecisión porque no sabe si quedarse con Bedoya o con Romina. Por otro lado, vemos que Romina sigue sin parar investigando para descubrir quién es la asesina de su mamá y de su hermana. Virginia continúa con ganas de seguir haciendo daño porque no permitirá que nadie arruine sus negocios. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.